La primera pelota va a ser para el Barça, señores, queremos ganar la Copa, señores, no tenemos miedo, señores, arrancó la final de la Copa. ¡Uy, qué bien parejo! ¡Uy, qué baloncito para Soler! ¡La quiere meter dentro para Gameiro! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Rodrigo Gonzalo! ¡Voy a marcar Rodrigo! ¡Voy a marcar Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡La saca Piqué! ¡La saca Piqué! ¡La saca Piqué! ¡Madre mía! ¡Ahí estaba el 0-1! ¡Ahí estaba, eh! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Bajo palo! ¡La ha sacado! ¡A ver la bola! ¡Uy, qué baloncito para Gallá! ¡Se va a meter en área Gallá! ¡Aleja atrás! ¡Gameiro solo! ¡Gameiro puede marcar! ¡Gol! 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 ¡Gameiro! 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 ¡Te quiero! ¡Gameiro! ¡Repite la misma portería! ¡Qué balón! ¡Qué balón de Paulista! ¡Qué balón para la carrera de Gallá! ¡Qué balón para la carrera de Gallá! ¡Se mete hasta dentro! ¡Levanta la cabeza! ¡El demarca el primer palo de Rodrigo! ¡Pero Gallá magnífico! ¡El día que había que ponerla al sitio! ¡La puso con el alba! ¡La dejó para Gameiro! ¡Recibió Gameiro! ¡Amagó a Jordi Alba! ¡Sacó el cañón! ¡Y la pelota a la escuadra para marcar el primero del Valencia! ¡Se cae! ¡La zona valencianista! ¡22! ¡Primera parte! ¡Se adelanta el Valencia! ¡Mercadomeiro! Se la queda parejo. La guarda parejo. Aguanta parejo. Sigue parejo. Magnífico parejo. Balón para Coquelín. Viene Coquelín ganando metros. ¡Qué baloncito para Soler! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Hasta dentro! ¡Le gana! ¡Carlitos! ¡Solera Daria! ¡Gol! 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 ¡Rodrigo! 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 ¡Gol! ¡Marca el segundo el Valencia! ¡Marca Rodrigo Moreno! ¡Qué masterclass de parejo! ¡Cómo se la cedió a Coquelín! ¡Qué chola pelota larga! ¡Qué balón! ¡Qué balón entre líneas para Soler! ¡Gol! ¡Corazón! ¡Talento! ¡Calidad! ¡El sobrevalorado! ¡Se metió hasta adentro! ¡Levantó la cabeza! ¡Vaya gol le acaba de regalar a Rodrigo! ¡Marca el Valencia! ¡Marca el segundo! ¡El Valencia quiere la Copa! ¡Todavía está lejos pero señores! ¡Sigan soñando bien alto! ¡Marca Rodrigo el segundo! ¡Busque para Pique! ¡Pique! ¡Pique! ¡Toca para Coutinho! ¡Va a dejarlo lar! ¡De cada mes se le quiere pegar! ¡Qué paradón de Chaume! ¡Qué paradón de Chaume! ¡Cómo voló Chaume para vender la manopla! ¡Y evitar el tanto de Messi! ¡Mira el reloj! ¡Se acaba! ¡Se acaba la primera parte señores! ¡Que nadie se quite las pinturas de guerra! ¡Porque esto no ha acabado ni mucho menos! ¡Pero el Valencia tiene una renta importante en esta final! ¡El Valencia está jugando la final que soñábamos! ¡Creo que bastante mejor que la que soñábamos! ¡Al descanso en el Villamarín! ¡No están soñando! ¡Valencia 2! ¡Cameiro y Rodrigo! ¡Barsa 0! ¡Arrancó la segunda parte! ¡Señores! ¡Vamos a buscar la gloria! ¡Ahora ya no hay tiempo para nada que no sea ganar la Copa, señores! ¡Va de bó! ¡Sí! ¡Nos pone cara de campeones! ¡O se nos pone una cara de mucha tristeza! ¡Vamos a ver qué viene Messi! ¡La mete al área! ¡La pelota para Malcom! ¡Esperate que se mete Messi en el área! ¡Al palo arriba! ¡Arriba el remate de Arturo Vidal! ¡Después de estamparse en el palo ese remate de Messi! ¡Para ganar una Copa hay que sufrir así! ¡Estaba en el guión! ¡Para ganar una Copa hay que sufrir así! ¡Se estampó en el palo! ¡Y el remate posterior de Arturo Vidal se pierde por encima! Pues la pelota la va a poner el Barça, la va a poner Malcom desde el costado izquierdo ¡Para! ¡Para el Malcom! ¡El balón primer palo! ¡Lo saca con el Barça! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! Están pidiendo, están pidiendo No sé qué piden Piden fuera de juego de Messi Piden fuera de juego de Messi Como locos Pero yo creo que no lo sé No ha parecido a mí que estaba por detrás De hecho Marcelino se ha quedado mirando al árbitro esperando a ver No creyéndose ese gol porque estaba dudando él y Rubén Urias A ver la jugada Yo creo que Messi es tan... No sé No, ahí no hay No, no hay No es para detrás ¡Gol! ¡Gol! En el momento que remata De la estación de la futura Pues... Y Jordi, es Jordi Alba, ¿no? El que está haciendo gestos No sé, no entiendo esos gestos Marcelino le dice a la granada vamos arriba Si alguien pensó que no íbamos a sufrir Estaba equivocado Busquets para Malcom Malcom va a poner otro centro Lo pone al área Saca él Saca él ¡Dásela que des! ¡Dásela que des! ¡Soler! ¡Dásela que des! ¡Solo Choler! ¡Solo Gedes! ¡Por tu madre! ¡No falles! ¡Moto GP! ¡No falles! ¡Moto GP! ¡No falles! ¡Fuera! ¡Vaya contra para haberlo matado! ¡La que acaba de perdonar Gedes! ¡Solo! 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 ¡Hay que volver! ¡Hay que volver Gedes! ¡Hay que volver! ¡Viene el Barça! ¿Cuánto queda Romero? Queda nada Un minuto y medio Algo menos La pone Viene el Barça Malcom Va a encargar allá La deja en la frontal La pelota para Messi Quiere disparar No puede La deja para Jordi Alba El balón al área ¡Corner! ¡Corner! Esta es la última, señores Esta es la última Un minuto Esta es la última Hay que defenderlo Esta es la última Esta es la mano Sube Zilessen también Sí Es la nuestra A la contra La levanta el Barça Por arriba Chaume se la queda Se la queda ¡Dásela! Corre MotoGP No hay portero MotoGP No hay portero MotoGP Llévatela Llévatela Gedes Guedes por arriba Guedes por arriba Guedes por arriba ¡Bueno! ¡Fuera! ¡Mira un piano! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Final! 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 ¡Final del partido! ¡El Valencia! ¡El Valencia! ¡El Valencia, señores! ¡El Valencia campeón de la Copa! ¡El Valencia campeón de la Copa! ¡Se acabó el partido! ¡11 años después! ¡11 años después! ¡Volvemos a tocar la gloria! ¡11 años después! ¡Volvemos a ganar la Copa! ¡Increíble! ¡Cómo se sufrió! ¡Pero vale el doble! ¡Ganar un título así! ¡Vale el doble! ¡Porque será el Valencia lo más grande que hay! ¡Es lo más bonito! ¡Y después de 11 años! ¡De desierto! ¡De muchos kilómetros! ¡Llegó el premio! ¡Y el Valencia vuelve a ser campeón de la Copa del Rey! ¡Sufriendo muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Con esos goles de Gabay de Rodrigo! ¡Pero se ha proclamado campeón de la Copa del Rey! ¡En el año de su centenario! ¡Pero llevarle a felicidad! ¡A miler de valencianistas! ¡Que lo han luchado! ¡Que lo han soñado! ¡Que quisieron la Copa! ¡Que no dejaron de creer! ¡Que no dejaron de soñar! ¡Que hoy por fin! ¡Una generación! ¡Puede cantar que su equipo es campeón! ¡Hoy por fin! ¡Volvemos a ser campeones! ¡Y nos hacía falta! ¡Como el comer! ¡Volver a sentirnos grandes! ¡Volver a sentir lo que es este escudo! ¡Volver a abrazarnos! ¡Volver a cantar! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Que es lo que grita ahora mismo! ¡Mestalla! ¡Es imposible no emocionarse! ¡Es imposible no llorar! ¡Desde las 3 de la tarde! ¡Lo hemos soñado! ¡Y aquí está! ¡Valencia! ¡Es el campeón de la Copa! ¡Se acabó el partido! ¡Valencia 2! ¡Valencia 1! ¡El Bolivia campeón de la Copa! ¡Aquí estamos! ¡Reponiéndonos! ¡Porque sinceramente ha sido un año durísimo! ¡Larguísimo! ¡Muy complicado! ¡Y terminarlo de esta manera! ¡Te prometo que no hay palabras para narrarlo! ¡No hay palabras para contarlo! Ahora mismo uno está en una nube y es muy difícil contar lo que está viviendo aquí en el Villamarín pero hay una zona del estadio que es Mestalla que no se mueve nadie, ni un alfiler porque hay que levantar esa copa y ahora estamos cantando el himno de la Comunidad Valenciana ¡Lo escuchamos! ¡Y ahora sí! ¡Iba Parejo! ¡El equipo campeón! ¡El Valencia Club de Fútbol! ¡Pues ahí va! ¡Pues ahí va! ¡Presentado por su capitán! ¡Dani Parejo! ¡Recibe el trofeo! ¡Como ganadores de la Copa! ¡Ahí está Víctor! ¡Pues ahí va! ¡El campeonato de España! ¡De la Copa de su majestad el Rey! ¡Venora buena! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Al cielo de Sevilla! ¡Al cielo de Sevilla! ¡Dani Parejo levanta la copa! ¡Esa copa ansiada! ¡Esa copa soñada! ¡Esa copa que ahora mismo celebra! ¡El valencianismo que está aquí presente! ¡El valencianismo que se quedó en Valencia! ¡El valencianismo que está repartido! ¡Por todo el mundo! ¡Y que ahora mismo entra a un cántico! ¡Campeones! ¡Oé, oé, oé! Parejo que no ha visto a Nil, ¿eh? Está Nil diciéndole... ¡Déjame que toque la copa! ¡No lo ha visto, no lo ha visto! Está a espaldas justamente del Rey Felipe VI y no lo ha visto. ¡Se va sin verlo, eh! ¡Esa copa es de los futbolistas y de la gente! ¡Esa copa es de los futbolistas y de la gente! ¡Y que siguen c OEMES! ¡Es que siguen estos futbolistas aquí! ¡Gracias!